Esta será mi 5ª World Cup. Este va a ser mi quinto mundial. Así que creo que es un gran esfuerzo. La victoria más memorable para mí. El reconocimiento del público argentino. Cuando gané el primer título de la Champions Nacional de Portugal. ¡Bum! Bueno, que el Trofeo Viaje en el Vuitton me parece algo espectacular. La victoria, el viaje en el Vuitton. Sé la historia que el Vuitton tiene en los grandes torneos. Es fantástico. Mi artículo favorito del Vuitton puede ser la valija de mano. Al viajar tanto, me gusta. Es un horizonte. Es algo que uso todo el tiempo. Cuando viajo, puedo recoger mi viejo. Es algo. Fue sensacional. La verdad que pasamos un momento y un rodaje muy lindo.